¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Andrés Panasiuk y quiero invitarte a un evento que no solo va a cambiar tu vida, va a cambiar también el rumbo de tu familia. El material que voy a compartir el sábado 3 de junio en el Auditorio Encuentro Cumbayá es un material que ha hecho un profundo impacto en la vida de mis hijos. Ahora ya jóvenes adultos, yo puedo ver cómo ellos caminan en prosperidad integral, en bienestar y cómo es que ellos toman decisiones de una manera muy diferente de cómo la tomamos nosotros. ¿Quieres que tus hijos estén mejor que tú? ¿Quieres crear una generación más próspera que la tuya? Entonces, vente al Auditorio Encuentro Cumbayá el sábado 3 de junio y vamos a hablar sobre hijos que prosperan. Las puertas abren a las 8 y 30 de la mañana y terminaremos como eso de las 12.45 del mediodía. Allí nos vemos. Consigue tus entradas en el 099-5258-045 o en la página encuentroconvayá.org slash hijos que prosperan. Costo de la entrada, 25 dólares. Aprende a usar herramientas prácticas para instruir a las futuras generaciones a vivir en libertad financiera. Una mañana para invertir en tu vida y la de tu familia. La comunidad de Encuentro Cumbayá es una comunidad maravillosa. Y la iglesia tiene muchas actividades y queremos hoy justamente pensar en los que les gusta madrugar. Entonces, si tú eres un varón y te gusta madrugar, los lunes a las 6 de la mañana te esperamos acá en nuestra iglesia para la oración matutina, comenzando la semana en la presencia de Dios. El día sábado 20 de mayo tendremos un evento increíble para todos los jóvenes mayores de 18 años. Se llamará la noche, como ya lo hemos tenido en los últimos meses. Y tendremos un invitado de lujo, Juan David Gómez, cofundador de la empresa Huaycana Startup, uno de los mejores emprendedores del Ecuador, artista muy conocido y compositor cristiano. Va a estarnos acompañando en un evento increíble. Así que si tú tienes más de 18 años, te invitamos a que puedas participar de este evento llamado La Noche. Una de las fiestas de la iglesia, en los momentos que hay mucha alegría, es cuando personas deciden obedecer al Señor y bautizarse. Así que si tú estás en ese grupo, en el grupo de que sabes ya que eres hijo de Dios o hija de Dios, y que el Señor te ha pedido que te bautice, queremos invitarte a que te inscribas, porque en el mes de junio tendremos un tiempo de bautismo para toda la iglesia. Así que si estás allí, estás listo o lista, fíjate bien porque aquí hay un link de inscripción donde podés inscribirte y a partir de mayo tendremos nuestras clases. Así que que no se lo pierdan esta vez, los esperamos. Si quieres mayor información, escríbenos a WhatsApp o síguenos en redes sociales.